Es la primera vez que lo estoy viendo, que todo lo que estoy aquí se tiene que ir en la parte de atrás también. 100 metros de separación, conseguimos unos aparatos especiales para eso. Dos plantas de luz y se montaron pantallas aquí, pantallas allá, todo va a jalar parejo. Porque, ¿qué creen? Va a haber más de 10.000, 10.000 gentes. Se siguen como la de atrás, a la chata de cambio, para cerrar más después. Uno quiero la de este tema, pero es mi mayor problema. ¿Qué tal banda? ¿Qué tal banda? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy, pero muy, pero muy buenas madrugadas en el momento que tú estás viendo este video. Quiero nuevamente agradecerte infinitamente por tu tiempo que te tomas para ver nuestro contenido. Hoy banda, como ustedes pueden ver, vamos a grabar aquí en Toluca. Es sonido escándalo. El amigo Saúl Mix, el amigo Leobardo Castelán. Algo que estoy viendo, y no sé ustedes, yo es la primera vez que lo estoy viendo. Le dicen a Escándalo, ¿sabes qué? Allá va a ir unas voces, pero el audio que vaya adelante, quiero que se oiga también atrás. Ahorita vamos a investigar con qué aparato lo hicieron eso, para que se oigan los dos, porque van a estar en movimiento los dos trailers. Vean ustedes, ahorita ya hicieron pues esta estructuración, donde es el audio del trailer de atrás. Lo que se escucha ya, se tiene que escuchar en este también. Pero, son dos plantas de luz. Puso pantallas de video. ¿Ven ustedes? Puso pantallas de video. De este lado, puso más graves, con un poco de medios. De este lado, también en la parte de enfrente, porque ¿qué creen, banda? Porque ¿qué creen? Va a haber más de 10 mil, 10 mil gentes. ¡Oh, por Dios! Este es el primer trailer, este es el primer trailer, y aquí está la plantita de luz. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estamos? ¿Qué andas haciendo de este lado, güey? Trabajando, trabajando. ¿Cómo debe ser? A ver, a ver, a que la llegamos a votar, pero ahora estamos trabajando. Algo muy diferente, hermanito. Sí, hay que echarle a todo, ¿no? Hay que enseñarles que sí se sabe hacer otro tipo de producciones. Les encargaron, los que los contrataron, que todo lo que se oiga aquí, se tiene que ir en la parte de atrás también. 100 metros de separación, conseguimos unos aparatos especiales para eso. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿en verdad son también dos plantas de luz? Dos plantas de luz, y se montaron pantallas aquí, pantallas allá, todo va a jalar al parejo. ¿Ya hicieron pruebas? ¿Desde cuándo se vinieron para hacer esto, carnal? Desde ayer en la tarde, noche. ¿Desde ayer? ¿Casi dos días o qué, carnal? Sí, 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 hay que echar esto. ¿Y es la primera vez que ustedes hacen esto? Sí, la primera vez, y siempre me habíamos visto por si ir a Timbal, a varios, que nada más en una sola plataforma, y nos pidieron a nosotros que en dos, a ver. Pero, miren, ahí está la otra planta de luz, es lo que les decía, que el cable... Va a haber gente, va a haber una persona aquí, y otra persona arriba, para la puerta, para... Esto va a estar, este... Complicado. Complicado, porque la verdad, va a estar en movimiento todo, y tiene que ser, este, coordinado, porque el cable, imagínate, obviamente le dieron un lapso de... Despacio, despacio, ¿no, mi hermanito? Sí, 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 y va a ir a... todo va a ir a vuelta de rueda, no hay tanto problema por eso. Agradecerles a todos. Complicaron ustedes la invitación que eligieron las cámaras de Miguel Maximania. Hoy, una misión, una misión que es la primera vez que se va a hacer, ya lo... ya lo habían hecho unos años atrás, invitaron a Sonido Escándalo. Mi hermanito, cuéntanos algo de lo que se va a llevar hoy. Bueno, hoy se va a vivir, 2 de julio, el santo jubileo. 2 de junio. No, 2 de junio. Se va a vivir en una procesión de santo jubileo, que se va a salir de aquí de la catedral, hacia la porraque de San Andrés, con Tequilán. Esto hace, se hace año con año. Más hoy nos tocó, nos dieron una invitación que pudiéramos participar apoyando a este grupo, y... Pues vimos a Sonido Escándalo, por su buen equipo que trae. Una para eso. Le decía yo a las cámaras, a los suscriptores, que hoy es una misión... No es imposible, porque ya hicieron unas pruebas, pero en verdad son dos plataformas de trailers, donde esto se tiene que escuchar en la plataforma de atrás, con dos plantas de luz, caralito, en movimiento. ¿Tú cómo ves eso, caralito? Pues yo creo que es algo innovador, ¿no? Porque nunca se ha visto... Se ha visto con una plataforma, pero con dos, con el mismo audio de la 1 a la 2, pues sí va a estar medio loco, pero se va a lograr. Se va a lograr, perfecto. ¿Cuántas gentes crees que recorran este recorrido, no? Yo le he hecho una prox, y me estoy quedando, yo creo que corto como unas 6 mil personas. ¿Cuántas? 6 mil. 6 mil gentes, mi hermanito. Los que van a ir. Entonces, ¿hoy qué se celebra y en dónde estamos ubicados? Ahorita nos encontramos en la Catedral de Toluca, y se va a festejar en la parroquia de San Andrés, Juez Condiclán, zona norte de Toluca. ¿Cuántos organizadores conforman este movimiento, mi hermanito, que están haciendo posible esto? Mira, la organización que nosotros estamos manejando es la Cooperativa Vila, así nos solimos llamar, como nuestro grupo. Somos alrededor de entre unas 8 a 10 personas, los cuales sí cooperamos para pagar toda esta producción. Y como os digo, somos un apoyo para la parroquia de San Andrés, Juez Condiclán. ¿Por qué lo hacen, mi hermanito? Porque tenemos mucha fe, y somos de la iglesia, y por fe, bro, por fe, por fe. Qué bonito, me voy a atravesar tantito, mi hermano. Vamos de este lado. Manuel, ¿cuál es tu nombre? Arnold. Arnold, ¿desde cuándo montaron toda esta producción? Desde el viernes, sábado. Sí, viernes, sábado. Y hoy, domingo, mi hermanito, ya hicieron las pruebas, ya está todo excelente. Están en proceso. Mi hermano, hoy, como dijo tu compañero, forman como 10 personas, carnalito, para que se haga posible todo esto. Pues sí, pues, afortunadamente tenemos la cooperativa y que nos ha apoyado mucho, y pues, gracias a Dios, aquí estamos echándole año con año un poquito más. Pues, prácticamente a menos de dos horas, estamos a minutos de comenzar este bonito recorrido, que lo hacemos gracias a Dios, pues, a nuestras creencias. Realmente somos nativas otomíes, entonces, como decimos aquí en nuestro pueblo, quiero decir gracias, señores, gracias, señoras, por esta bonita, pues, hora de invitación que nos hicieron también por parte de la iglesia. Es la primera vez que participamos y le damos gracias a Dios y en este momento que estamos con ustedes también. Así que, banda, con permiso. ¿Cómo ven, banda? Miren, ustedes pusieron pantallas en el primer stand, en la primera plataforma, donde pusieron una, dos, tres pantallas. También pantallas pusieron de aquel ladito. La verdad es que se la rifaron los hermanos Castelán. Miren, el stand de aquel ladito todavía está haciendo los últimos, los últimos detalles. Es el aparatito que hace, banda, que hace que se tenga que oír la otra plataforma. Qué chido, banda. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y nosotros, nosotros regresamos. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. 10 segundos más tarde. ¿Por qué, banda? Pues, el recorrido está, está, está largo, está largo el recorrido, sabe, falta, ya va una hora y media de recorrido. Y, obviamente, los organizadores, este, cargando el agua para regalarles a los, pues, a los, yo le llamo los peregrinos, ¿no? Este, a lo mejor no es la palabra correcta, pero ven ustedes cargando el agua para que, pues, le den una agüita a los peregrinos. Vean ustedes, haz la toma aquí, camarita, por favor. Haz la toma ahí, camarita, y vean ustedes, pues, los organizadores que les dan, que les dan su agüita a la gente que ya lleva, ya lleva, este, dos. Ya llevamos, ya llevamos como una hora y media caminando, y como les dije, la plantita de luz, vean, vean ustedes. Tiene que ir, tiene que ir, este, pues, como si fuera jalando, eh, allá camarita, por favor. Como si fuera a jalar, mira, miren, miren cómo, tienen que estar atentos, banda, tienen que estar atentos porque, eh, miren, lo va, miren, miren. Le está diciendo que se apure, que se apure, porque si no, pues, se jala el cable, se jala el cable, y entonces ahí, ahí va a haber un problema. Pero todo lo que tienen a hacer, de este ladito, saludos para Maxi Manilla. Maxi Manilla, muchas gracias. Ahí nos están mandando los saludos, pero quién como ellos que van allá, revividita, ¿verdad? Ja, ja, ja. Es algo nuevo para, para el canal, pero todo va coordinado al de ahí arriba. Por eso mismo dije, no importa el cansancio, creo que hoy, hoy banda, me siento, me siento muy contento. Ok, hoy banda, pues llegamos, llegamos ya, después de cuatro horas caminando, ya al último, de este ladito, ya agarré el carro, y ya me, ya me, me adelanté un poquito. Ya de este lado va a llegar la peregrinación, y, este, aquí los va a recibir otro audio. Aquí los va a recibir otro audio. Ya la gente, pues, ya la gente, pues, los está esperando. Quiero que van ustedes aquí, ya la gente toma, toma su asiento. Ya empieza, este, ya empiezan a tronear los cohetes, ya empiezan a, las campanas también, ya empiezan, de la iglesia, ya empiezan a sonar, como avisándoles al pueblo que ya vienen en camino y que ya van a llegar. La verdad es que esto, esto se hace en grande, banda, se hace, se hace en grande. Vean ustedes, como, como reciben, ya este, aquí ya lo, ya, ya hay otro. Dice ahí, él me, él me mira, yo lo miro. Este, mi, mi paz, les doy. Ya tienen sus pantallitas ahí colgadas. Y también les van a echar este, confeti, les van a echar confeti también a, a, a la llegada ahorita. Ya están las pantallas, ya están las estructuras. Es un elipsis, este, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 graves por lado, su lineal elipsis. 2, 4, 6, 8, 10 elipsis, este, ya tienen su escenario. Aquí está donde también, lo que verán, lo que verán haciendo, este, en la, en el trailer. Aquí también lo van a hacer, este, vean ustedes, ya están alistando todo. Las cabezas móviles, este, ya tienen todo listo y preparado. Vean ustedes, aquí también van a echar, este, tipo, tipo chisperos para recibir como se merece a su santo patrón. Muy buenas tardes, ¿qué es lo que le, qué tipo de flor le echan al Santísimo? Este, polar, crisantemo, rosas. Sí, aquí hasta donde, hasta donde llegue. Esa es lo que les toca a usted en la parte. Usted, ¿cómo se siente en este presto momento a recibirlo? Feliz, 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 lleno de gozo, de alegría. ¿Qué es lo más bonito, verdad? Porque, pues, es el Señor que da la vida, que nos da todo. Porque nosotros no tenemos nada, Él es el que nos da la vida, nos da una familia, nos da trabajo, nos da todo, todo, todo. Las señoras en brazos con sus hijos, imagínense. O sea, eso, carnalito. Y la gente, ¿qué se cree que nos haya, hemos encontrado como unos 10 suscriptores, no muchos, pero unas 10 personas que nos han conocido. Bueno, ustedes, mi hermano, ya cansados, carnalito. Ya cansados. Ya, ya, ya. Esa es la banda que cuatro horas, mi hermanito. Ya fueron como seis, barbado. ¿Sí? Sí. Y la verdad, mi hermanito, la he entrevistado a la gente feliz, contenta, motivada, con ese corazón de creer en el Señor, mi hermano. Sí, es que esto nunca se había hecho así tan grande y, o sea, aquí está. Como si lo, como, se ve como si lo viniera jalando, ¿no? Pero chequen allá, camarita, por favor. Vean ustedes. Vean ustedes, así es como, vente para acá, vente para acá, camarita. Ahí va, ahí viene. Este, ellos, obviamente, se van a... Estando atento, mi hermanito, en el cable y todo eso, ¿verdad, carnal? Sí, sí es. ¿Qué piensas, hermanito? ¿Lo estás...? Aguas con la, aguas con la. Pásate. ¿Qué piensas, hermanito? ¿Cómo te sientes que has hecho esta labor? Pues bien, satisfechos aquí. Pues es parte, ¿no? Como de apoyar al pueblo. Así es, carnalito. Claro. Es un gusto apoyarnos. No es como un favor ni nada. Al contrario, agradecidos estamos de que nos hayan pedido la ayuda. Bien, entonces, hermanito. La calor, carnal. La calor, ya. ¿Qué pasó, carnal? Van a comer. Van a comer. Ahorita les van a dar, les van a dar de comer a todos. Les van a dar de comer a todos al staff. Pero, ¿cómo, cómo acomodaron, cómo acomodaron todo para que, este, pues, no se les cayera? Pusieron hasta estructuras. Pusieron estructuras. Pusieron el ingenio de amarrarlas, de amarrarlas. Ya, ya vienen cansados. Ya vienen, pues, imagínense. También allá arriba, también se cansa ir cuidando las cosas. Ir cuidando las cosas que, pues, todo esté en su perfección. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.